Bueno, buenos días a todos desde el Parlamento Europeo y después de casi un año de negociaciones, pues esta semana hemos finalizado por fin el reglamento FEDER para el periodo 2021-2027. Como sabéis, estos son uno de los fondos más importantes que recibe España. Estamos hablando de 25.377 millones para el periodo 2021-2027, solo por detrás de la política agraria común. Y estos fondos van a ser fundamentales para que las familias, para que las pymes, para que los autónomos puedan superar la crisis que nos ha dejado la pandemia y también para modernizar los municipios y dotarles de los retos del futuro. Y lo que es fundamental es que España gaste bien este dinero. Porque, mirad, a día de hoy, únicamente hemos gastado el 39% de los fondos FEDER del periodo pasado, 2014-2020. Y estamos a la cola de la Unión Europea en ejecución de los fondos. España gasta mal y gasta poco. Y creo que todos coincidimos en que no nos podemos permitir no hacer uso de las ayudas europeas cuando tantas empresas están teniendo que cerrar y cuando tantas familias lo están pasando muy mal. Estamos ahora en un momento crucial porque tenemos muchos fondos para gastar en muy poco tiempo. Tenemos, como decía, los fondos del periodo anterior sin gastar. Tenemos ahora los fondos del periodo 2021-2027, esos 25.000 millones de euros. Tenemos los fondos del REACT-IJU, del que también ha participado en la negociación, 13.000 millones de euros para las autonomías. España va a recibirlas y gastarlas hasta el año 2023. Tenemos el fondo de transición justa, más de 900 millones de euros para ocho provincias. Y tenemos todos los fondos de recuperación que van a llegar a España. Es decir, nunca habíamos recibido tanto dinero europeo y tanto dinero para gastar en tan poco tiempo. Así que no podemos desperdiciar esta oportunidad. Creo que tenemos que ser capaces de ser ambiciosos, de poner las luces largas, de mirar a las... de hacer frente a las personas y no a la ideología, de ser responsables a la hora de invertir este dinero y de hacer de España que sea un país de vanguardia y que pongamos en marcha todas esas transformaciones que necesitamos para hacer, para modernizar nuestro país. Y como única española, como decía, de la negociación de estos fondos, una de mis prioridades ha sido simplificarlos. Yo creo que desde Europa hemos hecho los deberes para simplificar, para flexibilizarlos al máximo. Y ahora le toca el papel al gobierno de España. Tiene que hacer lo mismo en España. Y también otra de mis prioridades, que era la que me gustaría comentar, es que también hemos puesto el foco en las zonas rurales. España, Europa tiene que mirar más allá de las ciudades e ir hacia esas zonas rurales y despobladas que lo están pasando tan mal en Europa. Y por eso, en esta negociación, una prioridad ha sido incluir por primera vez en un reglamento europeo la definición de zona despoblada que recoja las especificidades del sur de Europa y de España. Y que no solo se tengan en cuenta las zonas despobladas de Laponia. Hemos incluido en el reglamento que se tenga en cuenta el descenso también de población, tanto a nivel de provincia como a nivel de municipio, durante 10 años, cuando esa bajada es mayor del 1%. Y también las zonas de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, tenemos en cuenta ahora provincias como Soria, como Teruel, como Cuenca, pero también zonas de Galicia, zonas de Extremadura, cuencas mineras en Asturias o también zonas de los países bálticos o zonas rurales de Portugal. Es decir, lo que tenemos ahora es un marco regulatorio que establece por primera vez qué zonas deben ser objeto de actuaciones específicas y prioritarias. Tenemos una normativa europea que nos indica dónde tenemos que actuar. Y ahora lo que necesitamos es un plan nacional. Necesitamos que se haga un mapeo en España de estas zonas y que se pongan medidas claras para atraer y retener población, acciones que creen empleo y que mejoren las condiciones sociales de las zonas más rurales. Por favor, usemos los fondos FEDER, usemos el plan de recuperación para poner en marcha estos proyectos innovadores y para hacer que estas zonas despeguen y tengan la oportunidad porque yo creo que estos siete años van a ser claves para revertir la situación de la España vaciada. La España vaciada tiene ahora una oportunidad y desde luego no podemos dejarla atrás. Es un mensaje de esperanza a estos territorios y yo creo que ahora le pedimos al gobierno que se ponga ya a trabajar y realmente que pongan encima de la mesa un plan para todas estas zonas. Esto, esta cantidad de fondos que va a venir, no sé si esto podría ser, podría poner alguna especie de ejemplo de cómo se podrían utilizar, en qué cosas se pueden utilizar y en qué no son solo subvenciones. El acudir a estos índices de despoblación va a permitir que haya esa discriminación positiva que a veces se pide en estas zonas. Es decir, ¿una empresa va a tener más subvenciones por ir a Cuenca, a Soria o a Teruel o más ayudas que por ir al Cinturón de Madrid, por poner un ejemplo? Efectivamente, bueno, estos son fondos que tienen que ir cofinanciados dependiendo de la región, pues con cofinanciados al 80% o hasta el 50%, dependiendo del desarrollo de la región. Y en esa cofinanciación, desde luego, que tienen que participar las comunidades autónomas. Pero luego lo que nos va a permitir es lo que tú estabas diciendo, que se puedan ayudar a las pymes que se instalan en estas zonas. De hecho, el régimen de ayudas de Estado regionales ya ofrece esta posibilidad de ayudar a las pymes que se establezcan en zonas demográficamente afectadas. Por lo tanto, si realmente estas zonas se hace un plan, pues podrían entrar dentro de estas ayudas de Estado y que una pyme tuviese unas ventajas por instalarse en esta zona, como puede ser Teruel, o incluso las pymes que ya están ahí ponérselo más fácil para que puedan ser más competitivas en el futuro. Nos abre la puerta exactamente a esto que has dicho. Pero también se pueden utilizar los fondos para mejorar la conectividad de las zonas, para fomentar el emprendimiento, para mejorar los servicios. Es decir, tenemos fondos europeos que se deben utilizar y además nos está donde el reglamento, no es lo contado, pero está diciendo que se utilice precisamente en digitalización y en modernización de estas zonas, pero luego también podemos optar a que se abra la puerta a las ayudas de Estado. ¿La existencia de ese plan nacional es obligatoria? ¿Puede ser un plan autonómico? ¿Tiene que existir ese plan de Estado? Bueno, en los fondos FEDER hay una parte que son planes pluriregionales, que los hace el Estado, como el 50%, y el otro 50% cae dentro de los planes operativos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Estado puede decidir hacer un plan pluriregional y además sabéis que hay 2.000 millones de euros para luchar contra la despoblación en los fondos europeos, con lo cual es el momento de que utilicemos todos estos fondos para presentar un plan de verdad que apueste por estas zonas, o también las comunidades autónomas, a través de su plan operativo, lo pueden hacer.